El sujeto con los pido con el arte del negro Elfim para que se llevara a cabo el plan criminal. Recapitulando, señoría, podemos decir que, con seguridad, que el hacer comprobatorio arrimado al plexo procesal demuestra con suficiencia la vinculación existente para el momento de los hechos entre la organización armada ilegal liderada por Carlos Castaño con mandos militares del Ejército Nacional, dejándose de entrever el apoyo brindado por organismos del Estado al suministrar información a las autodefensas sobre los personajes que han sentado su posición frente al gobierno, quienes han sido perseguidos, ese precisamente por el caso de Jaime Garzón Polero, su señoría, personaje muy querido por todos los colombianos que se dedicó a gestionar la labor humanitaria relacionada con la intermediación ante la guerrilla para liberar a plagiar las circunstancias que le costó la vida. Sin mirar sentido, su señoría advierte esta palabra judicial la estrecha relación que coexistió entre el señor José Miguel de Arváez con el Ejército Nacional, estableciéndose sin lugar a dudas que fue oficial de la Reserva del Ejército Nacional, catedrático de la Escuela Superior de Guerra, profesor en varias escuelas de formación para ascenso a oficiales y suboficiales, contaba también con un curso integral de defensa nacional y con ese mismo establecimiento al que solo accede un grupo privilegiado de personas y dictaba toda la ideología política y la escuela de inteligencia, sin descontar que dictaba charlas sobre el Partido Comunista Clandestino Colombiano, el movimiento bolivariano por la nueva Colombia, la PAC y otros temas de seguridad nacional y defensa nacional. Precisamente esas calidades orientadas, ostentadas por el doctor Narváez, fueron resaltadas en su presentación ante la comandancia de la empresa criminal de las AUC, cuando él concurría a los campamentos con el propósito de adoctrinar a las cabecillas del paramilitarismo, como lo persiguieron los testigos más detenidos. Al sostener que José Miguel Narváez se jactaba de ser profesor de la Escuela Superior de Guerra y asesor del ejército nacional de Colombia, al señor Carlos Castaner, lo mostraba con risas credenciales, de ahí que la referencia que hizo Juan Rodrigo García sobre la importancia de la tarea de Narváez en la Escuela Superior de Guerra, al punto que nadie que no pasase su título podía pasar al llegar a ser general de la República de Colombia. He de resaltar lo firmado por Freddy Rendón Herrera, Ángeles y la limán, en cuanto a las capacitaciones dictadas por Narváez en los campos militares al cual él asistió, las cuales incluían sacar lápiz y papel con el objeto de que copiaran nombres y direcciones sus alumnos de personas que él afirmaba que eran guerrilleros infiltrados en universidades, en ONGs y de periodistas, mismas que tenían que ser asesinados por la OCEI y que este trabajo de adoctrinamiento necesariamente hacía mella en un grupo que ideológicamente estaba en formación, como lo manifestó muy bien Alieton Bernal. Salvatore Mancuso también dio cuenta de la influencia que ejerció el señor Narváez sobre Castaño a través de sus charlas sobre ideología y pensamiento de lucha anticomunista, en las cuales mostraba las tendencias de las personas y los grupos si pertenecían a la ideología marxista, lininista o maoísta, o si eran parte de la guerrilla, con informaciones claves y certezas. Para él, ese adoctrinamiento dictado por una persona que era profesor de los máximos dirigentes del país y que soportaba sus afirmaciones con documentos de inteligencia necesariamente influenciaba, máxima y cuando la inteligencia la hacen los altos mandos militares y Narváez era profesor de la iglesia. En el mismo sentido, Jaime Fernando Valle Olás refirió que conoció a José Miguel Narváez, uno de los creadores del G3, desde que estudiaron juntos en la Universidad de Santo Tomás de Gini, quien además fue su profesor en el Instituto de Inteligencia sobre guerra política. Esa aceleración se compadece con la percepción que tenían los paramilitares sobre sus charlas, entre ellos Ernesto Valles, quien refirió que Narváez dictaba cursos de inteligencia en el fin de la 35, asegurando que no se trataba de una formación política, sino de un adoctrinamiento ideológico. Ahora bien, existen suficientes elementos de juicio que permiten concluir que José Miguel Narváez fue uno de los ideólogos del paramilitarismo, sectario con una ideología de estereo, que acostumbraba a acompañar su discurso con documentos y pruebas para demostrar que su exposición tenía un soporte válido. Las atestaciones presentadas por personales que al margen de la ley se han visto involucrados con el mundo de la delincuencia, ya referidos ampliamente en esta intervención, han realizado recuentos en cuanto a la participación en que pudo haber incurrido el señor José Miguel Narváez en el homicidio del famoso periodista y humorista. Estas aseveraciones representan un alto grado de credibilidad, atendiendo que fungieron como suelteros de confianza del destinto comandante Carlos Castaño Gil, quienes conocieron las disposiciones emanadas por su superior, las personas que lo visitaban, sus asesores, los conferencistas, las estrategias utilizadas para combatir el enemigo, una razón por la cual desacreditar sus versiones equivaldría a inferir que entre las mismas se hubiesen presentado acercamientos con fines adversos o distintos al de proporcionar elementos de convicción y más bien, por el contrario, lo que se percibe entre unos y otros son exposiciones coherentes, que confuerdan unos entre otros relacionando al señor José Miguel Narváez como una persona llegada, de confianza del máximo líder de las autodefensas para la época de los hechos, quien podría perfectamente sugerir o insinuar alguna acción en contra del enemigo, que en este caso completo era Jaime Garzón por su condición de intermediario para lograr la liberación de los secuestrados por parte de la guerrilla. De otra parte, sobre las reuniones sostenidas en el año 2002 entre Carlos Castaño y José Miguel Narváez como delegado del presidente de la República de la época. Al parecer, para concretar aspectos de la dinámica que podría tomar el proceso de paz, tema frente al cual el procesado se pronuncia para rechazarlo con vehemencia, al expediente se llegó copia de un archivo sobre una de esas reuniones que se encontró en la USB entregada por Eber Velosa a un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz. Dispositivo que se 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 de la Unidad de Justicia y Paz. Gracias por ver el video